Apareció una sirena descansando en las playas de Indonesia cubierta por toneladas de vacuna de basura. Y es que la mujer con un traje azul y peluca roja se acomodó sobre las botellas plásticas mientras varios voluntarios estaban recogiendo los desechos. Uno de ellos aseguró que la persona disfrazada estaba posando para una fotografía con un dron y luego se unió a los voluntarios para limpiar la playa. La Oficina del Medio Ambiente dijo que al menos 80 toneladas de basura fueron arrastradas a la costa desde el 30 de diciembre.